Si estás en busca de una memoria RAM, pero no sabes cuál será una buena inversión para tu PC, esta vez te presento las memorias RAM de alta velocidad DDR4 de la marca Kingston HyperX Fury. Una de las memorias con un diseño elegante y varios colores a escoger para darle el estilo que tú quieras a tu gabinete. Cuenta con una velocidad de 2600 MHz, con soporte overclocking para ampliar la velocidad al máximo. Dispone de un disipador de calor de aspecto elegante que le proporciona un estilo gamer a tu PC y ayudará a soportar cargas de trabajo ya que siempre se mantendrá a temperaturas bajas. Viene con un almacenamiento desde 8 hasta 16 GB para que nunca te quedes sin memoria. ¿Qué esperas? Adquiere este artículo en sercom.mx, aquí encontrarás lo mejor en hardware para tu PC y muchos artículos más.